Sobre todo lo difícil que debe dar el parto a la mamá en una minivan no debe ser fácil, de verdad. Pero bueno, vamos nosotros a cambiar de tema porque vamos a hablar, señores, ahora de nuestra salud con Santa Natura. ¿Qué nos trae nuestra querida Janete Manuel? Vamos a verlo. Los huesos son parte fundamental en la dieta de muchísimas personas en el mundo entero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar los huesos con tuétano y todo. Voy a echarle agua del caño. Tengo que tapar los huesos. Le voy a agregar cebollita, puede ser picada o en trozos grandes. Le voy a agregar el ajo, siempre el ajo machacado. Dos hojitas de laurel. Y ahora sí lo ponemos a hervir mínimo cuatro o cinco horas. Entre más va a hervir, más proteínas va a tener y se va a volver cuando lo enfríen como una gelatina. Es colágeno puro. Miren, miren cómo salió. Entre más lo hagas hervir, va a salir más claro que sí, no más poderoso. Poderoso, poderoso. Todos sabemos que el colágeno es indispensable para una buena salud. El colágeno tiene que estar en nuestra dieta diaria. Y si es el de Santa Natura, mucho mejor. Colágeno hidrolisado, para que el colágeno funcione, tiene que tener vitamina C. Y tenemos la más poderosa de todas las frutas con vitamina C, el camu camu. Nuestro colágeno tiene camu camu. Es efectivo y es bueno. En este pack, que es de belleza y de articulaciones, de huesos, de tendones y músculos fuertes, saludables, sin dolor, también estamos incluyendo Cartimix. Porque Cartimix es la mezcla perfecta de superalimentos para que nuestros huesos no se vean amenazados por la osteoporosis. Cartimix, fortalece las articulaciones y tiene componentes maravillosos. Contiene cartílago de tiburón, tiene cúrcuma desinflamante, guión, otro desinflamante más. Tiene magnesio para que se fijen todos los minerales naturales que consumimos. Tiene uña de gato, el mejor desinflamante natural del mundo. Y tiene maca para darte fuerza y energía. Pero tenemos regalos. Claro que sí tenemos regalos. Por la compra de este pack, de vernos bien y sentirnos bien, te llevas un colágeno plus de regalo. Este es el momento. Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Pero tenemos más. Para las primeras 50 llamadas, en este momento llama, ahí están los teléfonos. Tenemos algo increíble. Nuestra crema de baba de caracol con más colágeno. Para que no nos duelen las articulaciones para estar bien, nuestra crema de baba de caracol con colágeno. Vas a ver la diferencia. Llama en este momento. No pierdas la oportunidad porque estamos esperando tu llamada para atenderte como tú lo mereces. Porque tener Santa Natura en tu dieta diaria es salud, energía y vida. Cuatro, tres, cuatro.